En el municipio de Alto Lucero, Veracruz, el diputado federal Gerardo Buganzas Almerón lamentó el abandono en que se encuentran clínicas de salud como la de esta localidad y se comprometió a llevar esta demanda ciudadana ante las instancias estatales y federales porque Veracruz tiene recursos históricos para garantizar servicios médicos a los veracruzanos. En su gira de atención ciudadana, el diputado Buganzas habló de su trabajo legislativo y de gestión que desde hace más de 10 años viene realizando por todo Veracruz. Asimismo, escuchó las peticiones ciudadanas. Fue en el salón social del lugar donde se dieron citas ciudadanos y miembros activos de Acción Nacional, como el secretario general del Comité Municipal Gilberto González y Octavio Castillos. El diputado Buganza estuvo acompañado por exdiputados locales como William Curi y Alfredo Grajales Jiménez. Y hoy les vuelvo a dejar un mensaje clara a ustedes de que deben de creer en las autoridades. Habemos de todos, buenos, malos y regulares. Los ciudadanos deben de escoger a los buenos, a los que les sirven, que deben de sentir lo mismo que yo, que es posible cambiar, que tiene fe, que es la fe, el creer que hay las cosas que pueden cambiar, que hay autoridades que pueden llegar que sean buenas. La esperanza, que es algo que también hemos perdido muchos Veracruzanos, la esperanza de saber que es posible cambiar nuestro propio destino con nuestro trabajo.